Mi nombre es Andrés Vélez Osorio, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. En la tarde de hoy asaltaron a vivienda la de Yamani Magaña Díaz, jefe de célula aquí en Palmarito de Pasto. Le batearon la puerta, le rompieron la reja brutalmente de la casa, junto con la policía y la seguridad del Estado. Se lo llevaron a la fuerza brutalmente, fueron brutalmente golpeados y detenidos arbitrariamente y todavía ellos siguen detenidos. Siguen detenidos Rubén Torres Raíz, Yamani Díaz Magaña, el ciudadano de Iragui y la esposa de Yamani. Les habla Ovidio Martín Campeñano, Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, para denunciar la injusta y cruda detención de los activistas de Don Paco en el Quisleón Gilartes. Miletis Macero Quiñones, Rubén Torres Saiz y Yasmani Magaña Díaz. Estos son del poblado de Granadito de Cauto, en represalia al acontecimiento del 8 de septiembre, en el Santuario del Cobre, donde tuvimos más de 200 aspiristas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política, cuesta la ausencia de Yasmani, inglés, para pintar en la vivienda de estos hermanos carteles con conciencia gubernamentales. Al llegar a su hogar y encontrarse con esta falta de respeto de las obras, sin su hogar ponen carteles anticastristas. Y es donde la policía política, conjuntamente con la mal llamada publicidad nacional revolucionaria y no con la respuesta rápida del Partido Comunista, que rompen con un fuerte acto en el repudio por varias horas frente a la vivienda, donde hablan unos 16 activistas apoyando a los moradores de esta. La policía política está ahora con el hallar la vivienda. Y es cuando tumban las freas, la puerta y penetran golpeando a todos los presentes. Y son detenidos los activistas antes expuestos. Se está en contra en la estación policial del municipio de San Luis. El régimen está muy asustado por el accionar pacífico, lo firme de la Unión Patriótica de Cuba. Se está golpeando a los activistas, partiendo cabezas, fracturando costillas, hasta sacar del sismo a los activistas, que realmente continuemos reclamando con exigencia lo que nos corresponde como derecho. Una vez más, cortamos a los cuatro y a la policía política con la integridad física y la vida de estos hermanos. En estos momentos se encuentran en Palmarito de Cautos, en la vivienda de Rubén. Varios activistas de la Unión Patriótica de Cuba esperan para manifestar la propuesta pública en reclamo a la liberación de estos hermanos que se encuentran detenidos en la policía de San Luis, del municipio de San Luis. Estamos al tanto de todos los sucesos que están aconteciendo. La policía política ha venido asustada con su preparación alrededor de la vivienda. Esperamos seguir hacia adelante en medio de esta adversidad y vamos a ver qué pasa en horas más en la tarde.